El proyecto a desarrollar en Xavia pretende integrar la biodiversidad en este municipio. Para ello, en primer lugar, tenemos que identificar esta biodiversidad marina. Incluso contar con testimonios de personas mayores que nos ayuden a conocer lo que había antes y lo que tenemos ahora. Posteriormente, a través de un conjunto de acciones de interpretación, queremos seducir a las personas del municipio. Queremos poner en valor y darle visibilidad a esta biodiversidad para que, concienciándoles, ayudarles a protegerla. En el Estadio Técnico-Científico del proyecto de Xavia, aplicando determinadas herramientas de economía bíntica, vamos a tratar de identificar, valorar y describir el actual estado de conservación de las diferentes comunidades de los fondos marinos. Para ello, vamos a aplicar determinados índices de calidad ambiental, vamos a asignarles un potencial ecológico y, por último, vamos a tratar de identificar de forma aproximada el efecto de diferentes actividades antrópicas que se desarrollan en la zona de estudio. Lo que pretendemos, a través de la interpretación en este proyecto, es traducir todos esos resultados científicos que se han obtenido a lo largo de las prospecciones para que sea comprensible por el público general y entienda esos mensajes.